Me Pongo a Pintarte 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 Y No Lo Consigo Después de Estudiarte Lentamente Termino Pensando Pensando Que Le Falta No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, pero poco a poco Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti Tú sigues viniendo y sigues posando Con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas se pasan volando Y hay poco trabajo adelantado para tu retrato Sospecho que no tienes prisa Y que te complace ver que poco a poco Solo pienso en ti 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 Nuria papayo Nuria papayo Y hablará yo Nuria papayo Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti ¡Gracias!